¿Qué está pasando en este mega operativo contra la pornografía infantil? Es una vivienda la que está haciendo escenario de esta intervención por parte de agentes. Es un mega operativo y esto es lo terrible, ¿no, Mari? Porque se trata de material audiovisual con contenido de menores de edad. Y son varias viviendas en simultáneo en San Juan y Urigancho las que están siendo intervenidas. También en Santanita, en Comas, en Chancay, inclusive también en Huánucoa. Exacto. Bueno, tenemos a nuestro compañero Julio César Chávez porque ha estado con la policía. Y además se trataría, dicen, de un integrante de una organización criminal que se dedica concretamente y vive solo para, según las primeras conjeturas, ¿no? A la pornografía infantil. Julio César Chávez lo va a contar muchísimo mejor. Lo tenemos vía telefónica. Bienvenido. Hola, Julio. ¿Cómo están, Julio, Mari? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, exactamente. Leonardo Benito Bastete Ortega es la persona que ha sido intervenida, detenida aquí en el Girón Los Platinos, cuadra 6, en San Juan de Urigancho. Esta persona estaría implicada en la pornografía infantil. Y como bien ustedes lo han dicho, son 10 lugares en Lima y provincia donde se están haciendo este operativo, mega operativo, para intervenir a estas personas. Habrían sido siete los objetivos, las personas que la policía habría estado buscando en estos lugares. Leonardo Benito Astete Ortega ha sido la persona que intervenía, detenida en este lugar. Nos indican que esta persona, al ver que la policía ingresó a su domicilio, habría destruido un celular, así como el chip de este artefacto telefónico. Sin embargo, la policía ha podido incautar en este lugar, aparte del celular, destruido un CPU, una computadora, pero no han podido ingresar a este aparato de computación. Y por eso mismo ha sido incautado y ha sido trasladado hacia el Departamento de Tecnología de la Policía, donde va a ser investigado y poder desarrollar más investigación y poder ver qué es lo que obtienen de esta CPU. Este ciudadano Benito Astete Ortega ya ha sido trasladado, o sea, del INCRI, donde va a ser investigado por el delito de pornografía infantil Julio y Marita. Muy bien, como tiene que ser, porque realmente, Mari, es imperdonable si esto, que esta investigación policial se corrobora, y además muy raro lo del celular también, destruir una prueba prácticamente. Sí, pero mira, si bien es cierto ahí en el lugar, cuando han estado en la vivienda en San Juan, no han podido abrir la computadora. De hecho, la divindad va a poder hacerlo cuando ya en la tranquilidad ahí de la sede de la policía acá lo puedan abrir y darse cuenta de las fotos que tenían. Lo van a hacer y obviamente vamos a tener todas las incidencias, si está el momento cuando lo retiran a este sujeto, todas las incidencias con nuestro compañero Julio César Chávez y la móvil de exteriores que están en San Juan de Lurigancho. Vamos a volver contigo Julio César, pero en Estudios, René tiene más.